¡Calvin gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos al programa Escuela de Cuadros número 209, donde vamos a estar desarrollando el texto de Alexandra Coyontay, Comunismo y Familia, escrito en 1921. Estaremos acá con nuestro compañero Iñaki Gil de San Vicente, la compañera Cira Pascual, Chris Hilbert y mi persona Tamay Balara. Ahora vamos con el compañero Iñaki Gil, que va a desarrollar un poco el contexto histórico en el que Coyontay escribe este documento. Bueno, el contexto histórico en el que la camarada Coyontay escribe este documento es, digamos, un contexto de transición. Es un contexto de evolución de un viejo orden que se resistía a morir, que era el orden patriarcal en la Rusia zarista, con unas incrustaciones burguesas muy fuertes, y luego era un orden nuevo que estaba saliendo con muy poco tiempo, que era un orden socialista. De tal modo que el texto hay que mirarlo en ese contexto específico, porque, a diferencia de otras sociedades capitalistas más desarrolladas, en Rusia no se ha podido expandir una sociedad burguesa al estilo de la Europa occidental, como podría ser la sociedad burguesa francesa, o la británica, o la alemana, o incluso la norteamericana. Entonces, todo lo relacionado con las relaciones familiares, la función de la familia, el sistema patriarcal, las relaciones paternofiliares, las relaciones sexuales, las relaciones afectivas, en el caso de la Rusia de 1921, estaba comprimido por tres grandes fuerzas, que, sin embargo, no existían en otros países, al menos en esa intensidad. Una fuerza que no existía en Francia, que no existía en Alemania, en Gran Bretaña, era todavía la resistencia del campesinado en 1900 y de las costumbres campesinas. Eso tenemos que tener en cuenta, porque el campesinado en Europa occidental ya empezó a perder su influencia muchos años antes. Entonces, alrededor de los 40, de 1840, por esa parte. Y, por tanto, todavía en Rusia estaba muy determinada el sistema patriarcal contra el que se enfrenta Kolontai, estaba muy determinado por siglos y siglos de patriarcado campesino. Y esto no debemos olvidarlo. La segunda gran diferencia es que no se había desarrollado consiguientemente, porque no había habido una revolución burguesa prolongada en el tiempo, no se habían desarrollado las relaciones sociales afectivas, las relaciones sociales sexuales, las relaciones sociales en general de reproducción de la fuerza de trabajo en toda su complejidad, que sí se estaban desarrollando y llevaban bastante tiempo desarrollándose en las sociedades capitalistas desarrolladas, tanto desarrollo, en las sociedades capitalistas con más tiempo. Esto implica que la familia a la que se enfrenta Kolontai es una familia, digamos, con una mezcla muy fuerte de pasado, de un presente muy limitado presente en el sentido burgués y, por tanto, con unas problemáticas que están muy a flor de piel, porque no se ha asentado, no ha dado tiempo por el desarrollo capitalista, por el desarrollo burgués en Rusia, no ha dado tiempo a que la burguesía asiente unas relaciones sociales de explotación patriarcal, incluso con los debates sobre el amor libre, sobre un montón de cosas que, sin embargo, en el feminismo sufragista, en el feminismo obrero, en la cotidianidad de las sociedades de Londres, de París, etc., sí estaban vigentes todos aquellos comentarios. En Rusia no se llegó a eso porque no hubo una burguesía que tuvo el tiempo suficiente para asentarse. Y el tercer factor es que también hay que tener en cuenta que ese gran atraso, ese gran peso psicológico profundo del sistema campesino, de la propia iglesia ortodoxa o de las religiones musulmanas, etc., con el poquito tiempo de asentamiento de las relaciones sociales burguesas en todo lo referente a la explotación sexoafectiva de la mujer, encima está presionado al máximo, presionado muy fuertemente por la gran crisis que estalla desde el 16 o desde el 15 con el estallido de la revolución, que va rompiendo familias enteras y que encima añade un factor que es de un proyecto socialista que emerge con fuerza. Entonces, si tenemos en cuenta esos tres factores, esas tres realidades que no se dan en otros contextos, tenemos que contextualizar muy bien la situación en la cual Alejandra Kolontai escribió esto, que precisamente la aporta y le da fuerza por eso, precisamente. También contextualizando, sería bueno hacer una breve biografía de Kolontai. Ella nace en 1872 y muere en 1952. Ella fue una gran revolucionaria y fue la primera mujer en la historia, digamos, moderna, que ocupó un cargo de gobierno. Dos o tres cuestiones importantes también. Comienza a militar joven en el Partido Socialdemócrata a finales del siglo XIX. Se casó y se divorció, lo cual en aquel momento generaba evidentemente contradicciones con una sociedad que en su caso, bueno, ella venía de una pequeña aristocracia. Estudió, militó, joven, se tuvo que exiliar, etc. Tuvo una vida de revolucionaria. Desde el XV participó activamente en la lucha contra la guerra y en el XVII, bueno, asume un rol importante en el soviet de Petrogrado. Entonces, sería interesante que trabajemos un poquito para contextualizarnos también en cuanto a las propuestas desde la teoría marxista, las propuestas feministas que contextualizamos un poco. Colontay no es la única, evidentemente, que hace propuestas en aquel momento. Previamente ya, bueno, Bebel escribe el socialismo y la mujer, el origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels también es un texto importante. En fin, tenemos en el contexto del feminismo una pluralidad, un acervo en cuanto a la construcción de una teoría feminista de clase. No sé si querrías entrar brevemente en ese acervo que tenemos dentro de la teoría revolucionaria. Sí, en el sentido general del socialismo, introduciendo en el socialismo al socialismo utópico, y más que a Fourier, por ejemplo, o introduciendo también al socialismo anarquista, tenemos, por ejemplo, a Flora Tristan, que es una autora que se mueve por debajo de la estructura del manifiesto comunista. Eso no está suficientemente reivindicado. Y, por ejemplo, el manifiesto comunista tiene unos análisis para su época brillantes sobre la familia y sobre otras muchas cosas, sobre las relaciones sexuales, sobre el adulterio, sobre la prostitución. Tiene una crítica demoledora, eso por un lado. Luego, otro dato, por ejemplo, que no tenemos en cuenta, el texto de Engels de la situación de la clase obrera en Inglaterra de 1845, que es una crítica feroz. Posiblemente, la mejor que todavía se haya hecho desde un punto de vista, teniendo en cuenta lo poquito que estaba desarrollada la metodología que ahora llaman sociológica, y que, desde luego, ninguna obra sociológica burguesa ha conseguido superar. Y podríamos seguir poniendo ejemplos, y luego, claro, ya tenemos luego posteriormente el problema de la explotación de la mujer en general, que aletea toda la obra en el sentido de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. En el contexto dentro de la reproducción de la fuerza de trabajo está metido esencialmente el problema de la explotación de la mujer. Eso, el feminismo reformista, ahora, llámese radical o llámese lo que quiera, el feminismo académico, que tiene una concepción no marxista de la economía, tiene muchas veces una concepción neoliberal y marginalista de la economía, no llega a entender la profundidad que está ahí en la teoría de la reproducción. Y, por último, luego ya tenemos lo que tú has citado, los casos de Bebel, los casos de Engels, y luego también tenemos otras cuestiones que están sueltas por ahí de la propia práctica del movimiento obrero, por ejemplo, la socialdemocracia alemana y otros que realmente llegaron a tener, o de otras corrientes que llegaron a tener en contra, o mejor dicho, a diferencia del feminismo burgués, llegaron a tener un potencial emancipador verdaderamente sorprendente. Sí, ahí, uno de los referentes que usted ha mencionado, que hemos mencionado en la mesa, es el documento de Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y precisamente en ese documento, él desarrolla una contextualización histórica, un estudio histórico sobre cómo surge la familia y los diferentes tipos de familia que ha experimentado la humanidad. Y, bueno, esto es un elemento fundamental para la teoría feminista que, digamos, deconstruye la idea de la familia tal cual como la concebimos, como la concibe la sociedad, porque es hoy en día como un absoluto. Y, precisamente, también Alexandra, en la introducción del texto, menciona algunos elementos sobre los tipos de familia que ha conocido la humanidad. Tal vez usted pudiera comentarnos algo de respecto. Sí, yo creo que ese es un factor muy importante sobre que revela precisamente la hondura de sus conocimientos en el contexto que hemos visto antes. Los análisis que hace de la poligamia, de la poliandria, de las relaciones, digamos, las relaciones de maternidad, de paternidad, el papel de otras familias, el papel incluso de las relaciones sexuales prematrimoniales, el papel, la crítica descarada que hace de la virginidad, cómo hay pueblos que entienden la virginidad como un factor negativo, cómo hay pueblos que entienden las relaciones sexuales prematrimoniales, sobre todo en la mujer, cuantas más relaciones sexuales prematrimoniales haya tenido más libre y más capacidad. Y, en cierta forma, tiene su lógica porque la sociedad burguesa en aquella época obligaba a una vida condenada a una sola relación y eso es totalmente insostenible, etc. Yo creo, y sobre todo la filosofía del análisis, la perspectiva del análisis, la historicidad de las relaciones afectivas, de las relaciones amorosas, de las relaciones sexuales, etc. Eso que está permanentemente metido en los orígenes del primer marxismo, etc., luego fue ocultado y luego nos metieron ya a una visión postmoderna, a una visión estructuralista, haciéndonos creer que otros autores más modernos en los años 70, sin citar nombres, habían descubierto que el fuego quema porque hablaban de historia de la locura, historia de la sexualidad, etc. Eso ya estaba, la filosofía de ese análisis estaba implícita en el marxismo, pero por factores históricos, por tareas, no se había podido desarrollar. Sí, uno de los temas del texto, que es típico de la tradición marxista, se ve en el Manifiesto Comunista también, es la idea de que el mismo capitalismo empezara a destruir la familia normal, entre comillas, o destruir la familia patriarcal. En este caso también, con Tai habla de la guerra, porque la guerra también ha cambiado mucho las relaciones entre hombres y mujeres. Sí, en eso tiene razón, porque realmente el capitalismo está arrasando en el imperio zarista, está destrozando la familia patriarco-campesina, la familia, digamos, ortodoxa, la religión ortodoxa está destrozando, pero todavía no ha dado tiempo, o ha dado muy poco tiempo, muy poco tiempo, a que surja lo que se llama la familia burguesa, el amor burgués, el instinto maternal, la teoría del instinto maternal, que eso necesita desde el siglo XVII aproximadamente, se está creando en Europa, incluso desde el siglo XVI, se empieza en Europa a crear la familia burguesa correspondiente al desarrollo capitalista, eso no da tiempo en Rusia a crearse, porque todavía no ha tenido el tiempo, no ha habido, la propia producción capitalista no ha generado las relaciones sociales de interacción entre las personas, donde se va creando una familia burguesa alternativa, donde va apareciendo el amor en el sentido burgués, porque antes apenas existía el concepto de amor, donde va apareciendo el mito del instinto maternal, porque antes no existía el mito del instinto maternal, toda esa creatividad que va haciendo el sistema patriarco-burgués, por suerte, en el proceso revolucionario bolchevico-ruso, se lo saltan, no se lo saltan en negativo, se lo saltan siguiendo el viejo debate sobre si en el desarrollo desigual y combinado, algunos pueblos pueden superar fases históricas de sufrimiento, en este caso, si superan una fase histórica de sufrimiento, porque no se crea la familia proletaria, analizada por Ringels, en la situación de la clase obrera en Inglaterra, está muy poco desarrollada en Rusia, no aparece la familia burguesa, en el sentido clásico de familia burguesa, en el sentido occidental, ya no aparece tampoco esa mitología de la maternidad como instinto, tan criticado posteriormente, y que realmente no resiste ningún análisis histórico, etc. Y en ese caso, Kolontai se mueve en ese contexto y tiene eso, y ahí tiene perfecta razón. Sin embargo, luego iremos viendo que eso que le facilita un análisis brillante de su contexto, le limita en otros análisis, precisamente por el contexto histórico. O sea, no es que haya que criticarla, hay que ponerle su contexto y verle el valor impresionante que tiene su contexto. Si le hubiera dado más tiempo, si hubiera escrito esta obra del 21, la hubiera escrito, por ejemplo, en el 30, en el 30 y tanto, si la hubiera podido escribir, pues entonces hubiera hecho algunos cambios. Nos quedan solamente tres minutos en este segmento, pero querría que brevemente explicases si se aborda en el texto que es la doble o triple explotación de la mujer, aunque no es el centro explicar eso, no es el centro del texto tampoco. Sería bueno que, de todas formas, que en este programa nos explicases cuál es la condición de doble o triple explotación, dependiendo de la interpretación. En el texto de Kolontai hay como una pequeña, igual es un fallo de redacción, un capitulito suyo empieza por la doble explotación de la mujer, pero luego en el interior del capítulo habla de triple explotación. Puede ser un error a la hora de escribir. Sí, más bien la pregunta es ¿qué es la triple explotación? A eso me refería. Entonces, eso implica dos cuestiones, básicamente. Una, que el sistema condena a la mujer a reproducir la fuerza de trabajo mediante el trabajo doméstico, y ella lo denuncia brillantemente, y a la vez para reproducir las condiciones psicológicas de crear una familia, una familia en el sistema capitalista, una familia dócil, crear fuerza de trabajo dócil, obediente, sumisa. Más adelante, al final del libro, también dice como en la sociedad burguesa, la familia burguesa se convierte en un pilar de dominación. Lo dice prácticamente al final del librito, pero la doble explotación radica en eso. Primero, la explotación familiar, que es básicamente la reproducción de la fuerza material, de la fuerza de trabajo en el sentido material, comer, dormir, psicológico, etcétera, etcétera, todo, y luego en el sentido cultural, sobre todo, la fuerza de trabajo joven, la infancia. Lo que se llama educación, lo que se llama educación de la infancia y adolescencia es simplemente la castración de la pulsión libertaria que existe en la especie humana para crear una persona dócil, una fuerza de trabajo sumisa, un burro, un asno, un buey, que diría Marx. Entonces, esa es la primera y luego la otra está la doble explotación, que es el otro componente y el otro es la explotación asalariada, que la mujer tiene que hacer ese trabajo en la fábrica y en casa simultáneamente. Bien, entonces, hemos llegado al final del segmento, estamos estudiando con Iñaki Gil de San Vicente un texto de Alexandra Colontain que se llama El comunismo y la familia. Ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros estudiando el comunismo y la familia a partir de un texto de Alexandra Colontain con Iñaki Gil de San Vicente. En el momento en el que Colontain escribe este texto en 1921 después de la revolución de octubre se han dado grandes avances para la mujer, ha habido grandes conquistas, el divorcio, o sea, el derecho a terminar con un matrimonio, el aborto, etcétera, etcétera. Tomando el tema del divorcio que aparece en el texto de Colontain se plantea que bueno, que puede generar miedo en algunos sectores la cuestión del divorcio incluso dentro de las propias mujeres porque ¿cómo se va a mantener una mujer con sus hijos si está divorciada y no tiene un padre que le, el padre que ayude en la familia? Entonces, ¿cómo entender esto desde una perspectiva feminista y marxista? Colontain aquí pone el dedo en la llaga que se dice, pone el dedo en la llaga porque es una reflexión permanente en la especie humana y más sobre todo en el capitalismo actual, ¿no? la libertad produce miedo y en el caso concreto la libertad de la mujer con respecto al divorcio que en realidad es global con respecto al divorcio porque no solamente se consiguió el divorcio, no solamente se consiguió el aborto, se consiguieron un código laboral terriblemente, o sea, efectivo en el sentido de igualdad del hombre de la mujer, la diferencia salarial, no solamente se consiguió eso, se consiguió también las guarderías, las guarderías a cargo de las empresas, las guarderías a cargo del Estado, no solamente se consiguió eso, se consiguió el proyecto de hacer una comunidad, una comunidad en el sentido de la infraestructura que fuera comunitaria en vez de familiar, individual, en el sentido de la pequeña burguesía, etcétera, etcétera. La educación, por ejemplo, las escuelas se abrieron a la infancia a las niñas, etcétera, etcétera. El arte, la cultura, o sea, fue una explosión vibrante y eso es, en general, aunque Colontay se centra en este caso en lo que estamos comentando, yo creo que en el fondo lo que estaba insistiendo era que todo aquel proceso producía miedo, producía miedo y en un librito como este no tenía tiempo, pero ¿por qué produce miedo? Por un factor fundamental, porque cuando la esclavización asalariada la esclavización afectiva, la esclavización conceptual, la esclavización sexual, etcétera, la esclavización en el sentido de menosprecio, más todo eso unido a la violencia latente, porque ella ya insinúa, por ejemplo, las palizas, el marido borracho, la violencia doméstica, etcétera, todo eso unido crea, como se está demostrando ahora mismo, crea una menosvaloración, una dependencia, lo que a otra vez podríamos llamar el efecto de la persona secuestrada morar y afectivamente por otra persona, superar esas cadenas produce miedo, tendríamos que esperar a los años 40 para que Erich Fron dijera eso en el sentido más coherente desde la perspectiva del psicoanálisis, tendríamos que esperar incluso a Wille-Henreich, etcétera, pero eso ya lo adelanta ella y en las condiciones de Rusia eso fue fundamental, porque fue llamar a las mujeres para que se lanzaran todavía con mucha más fuerza a su liberación, ¿por qué? porque no solamente se trataba el miedo que tenían las mujeres ellas mismas y sobre todo el miedo que tenían los hombres a esa emancipación de las mujeres, que este es el otro factor, porque si la mujer sufre miedo como sujeto pasivo que sufre la explotación, el miedo que sufre el hombre como sujeto activo que realiza la explotación es un miedo a perder sus privilegios, entonces surge el miedo de la oprimida y el miedo del opresor y todos sabemos que cuando en un conflicto de clase de explotación etcétera más salvaje más primigenio que es el de la situación del sistema patriarcal se llega a sus niveles la resultante última la resultante última es el terrorismo machista las muertes los suicidios los asesinatos las violaciones etcétera etcétera entonces aquí ella metió el dedo en la llaga y como el librito estaba orientado a las mujeres trabajadoras en aquel momento lo metió ahí el dedo en la llaga en esa cuestión bueno ahí en relación al planteamiento que hace ella para tratar de romper esos miedos que pueden surgir que podían surgir en la sociedad y especialmente en las mujeres frente a todas estas propuestas de liberación frente al patriarca al hombre en el hogar me parece interesante leer esta cita que plantea que la mujer no debe temer la desaparición de la familia por el contrario debe saludar la aurora de una nueva sociedad que liberará a la mujer de la servidumbre doméstica que aliviará la carga de la maternidad para la mujer una sociedad en la que finalmente veremos desaparecer la más terrible maldición que pesan sobre la mujer que es la prostitución y bueno que además es el tema de los miedos que han sembrado que se ha arrastrado históricamente porque el sistema el capitalismo y los voceros del sistema capitalista hoy todavía amenazan a nuestras sociedades con la idea de que el comunismo le va a quitar los hijos a los niños y ese tipo de cosas mi mamá siempre hace un chiste que ella dice que ella en Venezuela nos amenazaron con eso y ella esperó toda la vida a que el Estado me llevara a mí y nunca sucedió que no puedes comentar al respecto bien si la hay la lucha contra el miedo la lucha para superar el miedo es inseparable de la lucha de un entorno social de un entorno objetivo en el cual no solamente interviene la decisión individual de esa lucha está en el contexto social en el que se realiza están en las organizaciones populares están en las redes sociales están en las medidas estatales que se toman y sobre todo y a otra escala también está en el acervo cultural en el acervo en el acervo teórico que se va que se va desarrollando en la visión teórica de fondo que se va desarrollando entonces en la perspectiva que plantea Colontay Colontay llega al máximo y anuncia combates y peleas que se van que se van a desarrollar posteriormente porque el miedo al marido en la sociedad capitalista está más vigente que nunca pero ya no solamente empieza a aparecer el miedo del marido estoy hablando de la sociedad capitalista desarrollada empieza a aparecer en muchas madres empieza a aparecer el miedo a la violencia de los hijos contra ellas la estadística al menos en la Europa capitalista en lo que vemos nosotros en la Europa toda Europa es capitalista la estadística en la sociedad capitalista imperialista es que está surgiendo otra violencia lo cual indica nivel de descomposición y la función de la familia actual en la sociedad capitalista actual como realmente un nido de tensiones crecientes es que por la descomposición global y por la necesidad de autoridad y de orden el miedo al marido empieza a desarrollarse también y las estadísticas son cada vez más claras como miedo a los hijos y hay cada vez más casos de agresividad de los hijos con respecto a las madres y con respecto a los padres hasta tal punto que se están implementando no tienen más remedio los estados burgueses de implementar estudios para cómo contener eso pero eso es un proceso que va imparable porque es la contradicción entre la descomposición capitalista del máximo beneficio a cualquier precio y el intentar mantener unas relaciones que estallan por cualquier sitio consecuencia de eso si antes solamente había agresión del hombre contra la mujer ahora empieza a haber agresión del hombre padre etcétera y agresión del hombre hijo contra la madre evidentemente eso está vinculado a la descomposición de la propia familia por parte del sistema burgueso la descomposición de los afectos Alexandra Kolontai fue comisaria del pueblo comisaria en lo social del pueblo ruso en la revolución es nombrada comisaria o sea sería como ministra y ella precisamente participó en los programas para desarrollar digamos el espacio para la emancipación de la mujer de todas formas en el texto hay algunos elementos algo peculiares reivindicando el texto y reivindicando todos los esfuerzos y todos los avances en la unión soviética al principio digamos los primeros años después de la revolución de octubre todos esos jardines de infancia los comedores lugares de crianza etcétera etcétera en los que Kolontai vuelvo a repetir participó directamente hay un elemento peculiar en el texto de Kolontai ella propone que para que se dé la emancipación total de la mujer debe haber un grupo de mujeres que se encarga de las tareas de la casa o sea las tareas de la casa de la mujer proletaria las hace o de la familia proletaria de la familia trabajadora la realiza otra mujer evidentemente hay un problema si pudiésemos trabajar un poquito ese tema sí yo creo que ahí lo que sale a colación es el problema del contexto y el problema que nosotros lo vemos con 100 años con un siglo de posteridad con todo lo que ha avanzado la crítica feminista desde un punto de vista revolucionario insisto siempre en esto hay que diferenciar el feminismo burgués o reformista del feminismo revolucionario todo lo que ha avanzado época con respecto al campo al universo conceptual al universo interpretativo lo que en una palabrota sería la determinación ontológica del debate la definición del ser el ser es el masculino y con las atribuciones que el ser masculino da a la mujer entonces todos los trabajos que entonces se realizaban en la casa individual en la casa individual esos trabajos de reproducción que hemos comentado la doble tarea quitando la tarea salariada la tarea interna la reproducción de la fuerza física de trabajo y la reproducción de la fuerza cultural o moral del trabajo eso corresponde a la mujer eso entra en el cuadro en el cuadro creado durante miles de años de la visión ontológica de la realidad y por tanto de su definición de pensamiento de normativización de definición etcétera ese es un atributo que cae de suyo a la mujer que plantea que de suyo está ahí dado entonces es el límite de una sociedad que estaba ahí que había llegado a este límite porque todavía no había conseguido ir un poquito más allá o mucho más allá aunque sea en el pleno de la reflexión como lo estamos planteando ahora por ejemplo por un caso muy reciente ahora el caso de las sexualidades trans o de los límites o de la polisexualidad o la relación entre sexo y género u otras muchas más cosas que espero que nos dé tiempo a comentar después desde la perspectiva ahora nos sorprende eso pero en el contexto de la obra ahora bien el peligro de todo eso radica en que si leemos la obra ahora sin contextualizar y sin ver los avances que se ha tenido reproducimos mecánicamente esa limitación en el entorno actual y esa limitación en el entorno actual es una limitación reaccionaria porque incluso sectores de la burguesía incluso sectores reaccionarios la pueden admitir en el capitalismo actual no en el de entonces y menos en el socialismo de entonces entonces claro siempre tenemos que ver esas dos cuestiones la contextualización y el límite el límite de pensamiento de definición de la realidad y hasta donde se podía superar o no apreciando eso ella siempre se mueve desbordando un poquito porque tiende a desbordarlo tiende a desbordarlo por ejemplo ya insisto al final hay una denuncia de la familia burguesa como una estructura vital para mantener la estructura capitalista etcétera luego hay otro problema también relacionado con esto y que es más que todo también la confusión que se vivía en aquellos tiempos y no solamente en la Rusia en la Rusia soviética sino también en todo el movimiento revolucionario y que es la definición de comunismo la definición de comunismo hay como una especie de ambivalencia o de confusión de términos cuando habla de estado comunista y de sociedad comunista generalmente utiliza el concepto de estado comunista y sociedad comunista muy poco desde una interpretación que ya entonces estaba establecida la sociedad comunista no tiene estado se puede utilizar el término de estado comunista como un objetivo al que tú vas y por tanto en el camino en el avance en el proceso de avance hacia una sociedad comunista tú desarrollas un estado socialista un estado comunista de la sociedad actual y de un futuro previsible pero esa confusión esa confusión está en el entorno suyo y lo que tenemos que hacer es aplicarla y contextualizarla y salvarla en el momento presente y explicarla en el momento presente quizás lo que hay es una unión de términos de socialismo y de comunismo pero bueno no entraremos ahorita en el debate ya que vamos a un corte yo quería mencionar también que las imágenes que están pasando en la pantalla son imágenes de Alexandra Kolantai también imágenes de la marcha del 8 de marzo de 1917 que inicia de alguna forma bueno que inicia definitivamente esa marcha de mujeres esa marcha inicia las revoluciones del 17 en Rusia y también estamos viendo afiches posters de la revolución de octubre y relacionados con el feminismo en la revolución soviética estamos en Escuela de Cuadros ya volvemos con más de este programa estamos en Escuela de Cuadros estudiando el texto de Alejandro Kolantai el comunismo y la familia con Iñaki y el de San Vicente terminamos la última sección hablando de una suerte de fetichismo en el Estado que existe en Alejandro Kolantai y creo que más allá de eso también hay una suerte de actitud como una actitud poco crítica frente a la modernidad que existe tanto en Kolantai como en Lenin en esta cuestión por ejemplo existe no solo es un problema en estos dos pensadores pero existe la idea de que la revolución va a cambiar todo y uno puede llamar esa idea la revolución absoluta creo que es una idea más bien asociada con las revoluciones burguesas la idea comunista creo yo es una revolución radical que va a la raíz de los asuntos pero no necesariamente cambia todo creo que hay una tendencia en Kolantai y en otros pensadores cuando tratan los temas culturales de menospreciar la densidad de las tradiciones de menospreciar digamos lo existente en el sujeto humano y por lo tanto piensen que se puede que hay una suerte de un grado cero de la cultura y a partir de este vamos a construir utopías de la nada más bien la revolución trata de reactivar luchas viejas solucionar cosas de otra manera que en el futuro que ya existiera en el pasado estoy de acuerdo con lo que planteas como mínimo planteas tres problemas que no tenemos tiempo para tocar ahora pero o sea básicamente y ciniéndome exclusivamente al problema de la lucha contra el patriarcado campesino y zarista que existía entonces con una incrustación burguesa hay un problema muy claro hay ciertamente un deseo hay un deseo pero Kolontai lo mismo que todos los bolcheviques que la mayoría de los socialrevolucionarios bueno un sector de los socialrevolucionarios etcétera eran muy conscientes de que su futuro dependía de la revolución mundial esto es una y esto hay que tenerlo en cuenta y eran muy conscientes de que se había perdido la primera batalla que era la oleada del 18 pero que se avecinaba a otra batalla que luego vino realmente tanto en Italia como en Alemania en otros sitios también y que lo que ellos estaban haciendo era abrir brecha a un proceso revolucionario mucho más intenso a nivel del mundo y en el fondo tenían razón y también sabían también sabían que todas las luchas dependían del conjunto de la suerte de las luchas concretas y en ese contexto durísimo es donde ellos dicen no vamos a perder tiempo vamos a intentar avanzar y vamos en muchas dinámicas entonces Kolontai por ejemplo Vera no Vera Zasul sino Vera Smith con sus estudios sobre la podología infantil el comunismo infantil y una serie de cosas de estas en ese sentido son conscientes de que tienen un plazo de tiempo que depende de lo que ellas hagan pero también depende de la revolución mundial que se está dando porque era un contexto de revolución mundial entonces la utopía se tiene que realizar el avance la lucha contra las violaciones la lucha contra las palizas las luchas el divorcio el aborto todo eso que era una conquista inmediata ellas la veían no solamente como una conquista inmediata para la mujer trabajadora rusa sino también como una luz que iluminaba o con un impulso una fuerza que iluminaba otros movimientos y efectivamente iluminó a otros movimientos de otras luchas feministas los documentos de la tercera internacional sobre la participación de la mujer son brillantes hoy habría que reestudiarlos en profundidad porque vivían en ese contexto y sabían que en un contexto de lucha a muerte como el que se está viviendo y como el que se volverá a vivir como el que se volverá a vivir en un contexto de esos cualquier victoria concreta inmediata tiene su valor entonces la crítica a la modernidad el concepto de crítica a la modernidad es un concepto muy reciente desde una perspectiva muy tranquila habiendo pasado una cosa y situándose por encima y encima con un concepto polisémico ambiguo impreciso y que te permite formulaciones de tal que es ¿qué es la modernidad? hay muchos teóricos marxistas que hablan pero lo que se trata es la crítica de la plusvalía y la crítica del valor y ellos sí realizan la crítica del valor por ejemplo Rubín sí realizan la crítica del valor y eso nos lleva a la crítica de la reproducción de la fuerza de trabajo y nos lleva a la crítica del patriarcado entonces ellos en esa perspectiva están moviéndose en el meollo ellas quiero decir en el meollo en la caldera en la caldera de la contradicción de la contradicción del sistema patriarcal y son conscientes de que su lucha concreta en ese momento aparte de ser cierto que es una utopía porque plantea un futuro es un realismo crítico hipercrítico en el cual son conscientes que están viviendo en un volcán porque luego vendría la invasión nazi claro entonces nosotros insisto y acabo con esto siempre tenemos que tener en cuenta en cada planteamiento teórico de dónde surge y cuándo surge y por qué surge y a mí perfecta el grueso de las teorías de la crítica de la modernidad el grueso me parecen una cosa que cogido por hay críticas de la modernidad que son buenas que son coherentes pero pienso que la mayoría de esas críticas de la modernidad en modo alguno son aplicables a aquel contexto sí bueno y en ese o tal vez en otro orden de ideas el tema de uno de los elementos que me parece que son centrales en el documento de Coyuntay es sobre el tema del trabajo doméstico del trabajo del hogar que realiza la mujer y que podemos considerar además este trabajo como la base material de la explotación de la mujer y digamos que es la base material del patriarcado que asigna roles de género que asigna además hay todo un sistema en varios ámbitos cultural ideológico económico que usted hablaba sobre el tema de la doble explotación y eso entonces ahí yo quisiera como mencionar algunos elementos por ejemplo que la lucha de ellas por el reconocimiento del trabajo del trabajo del hogar como productor de riqueza ha sido se ha venido visibilizando también por lo menos en Venezuela a partir de la constitución del 99 se incorpora en la constitución el reconocimiento del trabajo del hogar como un trabajo productor de riqueza y de bienestar social entonces bueno ese elemento del tema del trabajo creo que sería importante que pudiese comentar Sí es totalmente cierto es que estamos de acuerdo sin embargo fíjate empezando por último que has dicho en la constitución de Venezuela se habla del reconocimiento del trabajo doméstico pero se habla del ama de casa no se habla del amo de casa volvemos al mismo problema que tocaba antes como van perdurando los conceptos que vienen ya de la categorización y de la normativización hecha por la estructura de pensamiento dominante patriarcal es la ama de casa es la tarea de la mujer es una tarea productiva reproductiva etcétera ese es el debate clásico que está en el capital de Marx y que es de una brillantez impresionante pero nosotros seguimos pensando en que esa es la tarea del ama de casa y así está recogido en la constitución venezolana pese a todos sus avances entonces el salto siguiente consiste en que reconocer que la mujer como primero y fundamental tiene que ser un colectivo un ser libre la mujer trabajadora que ella sea propietaria de su trabajo dirija su trabajo en todos los sentidos que ese trabajo en una sociedad socialista no solamente es función de la mujer sino es función del conjunto de la sociedad sea mujer u hombre y aquí tendríamos que volver por ejemplo a los textos de Marx sobre la educación infantil y sobre cómo hay que superar la división de sexos en la educación infantil etcétera tiene que ser una tarea conjunta por encima de la definición de sexo perdón por encima de la definición de género y por tanto el problema de género es un problema que el socialismo tiene que plantear porque el problema de género lo que hace la definición de género que ahora es a lo que se agarra el feminismo reformista y académico entonces desde esa perspectiva lo que hay que plantearse es que lo que hay que plantear lo que se tiene que llegar en el trabajo en la sociedad socialista y siguiendo las muy correctas interpretaciones de Colontay es que todo lo relacionado con el trabajo ya es una tarea social sin determinar el género el género no debe no debe estar presente debe desaparecer lo puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer lo puede hacer un chaval de 14 años que aprenda cómo funciona la lavadora colectiva y en momentos de eso o una chavala de 16 años puede hacer una paella una paella socialista para un montón de gente porque es una cosa muy simple etcétera esa es la cuestión y por eso he citado claramente las teorías pedagógicas insertas en Marx y Engels el debate de la pedagogía que celebró en la Unión Soviética bien ese realmente es el problema y ese es el problema que está planteando que lo planteamos nosotros porque tenemos la ventaja de 100 años de 100 años que Colontei no vivió esa circunstancia entonces en su caso ya tiene toda la razón de eso pero nosotros insisto lo que he comentado antes lo que tenemos que decir es esto es muy bueno lo que tenemos que añadir es en 100 años después todos los avances críticos que se han planteado con respecto al transgénero a transexualidad a otras formas a otras afectividades por poner un caso a un montón de relaciones de esas que hoy emergen porque la explotación capitalista es poliédrica es global tiene 100.000 expresiones prácticamente inconmensurables todas ellas vertebradas en la extracción de plusvalía 100.000 expresiones eso está planteando una realidad a la que ellos no se enfrentaron en la que ella Colontei sí se enfrentó en su realidad y la responde muy bien acabando con lo que tú dices la explotación de la mujer mediante el trabajo solamente puede desarrollarse cuando el concepto de trabajo asalariado haya sido muy reducido la realidad del trabajo asalariado haya sido cuando el problema de género no de sexualidad porque o problema del transgénero ya se haya visto desde otra perspectiva y ya cuando cualquier persona pueda realizar cualquier trabajo sin depender sin depender de qué género es sin depender de qué género es cuando no tengamos que ver cómo en una constitución tan progresista como es la venezolana aparezca la expresión ama de casa simplemente cuando es una tarea social llevada democráticamente decidida democráticamente por la comuna o por quien sea partiendo de la corrección del término de la interpretación que hace hay otro tema que es importante que aparece en el texto bueno y que es relevante que es el tema del amor y de la sexualidad pero sobre todo el tema del amor en el socialismo en una sociedad sin mercancías donde por supuesto por lo tanto desaparecerá necesariamente la prostitución si nos pudieses entrar brevemente a ese tema que todavía no le hemos metido el ojo entrar al problema del amor desde una perspectiva materialista desde una perspectiva comunista es nombrar es nombrar el monstruo es nombrar el monstruo de la mercantilización de los sentimientos y de todo es nombrar el monstruo del individualismo metodológico es nombrar absolutamente todo y es nombrar el monstruo de que hay dos niveles uno es el nivel de la especie humana en el sentido marxista del ser humano genérico o la especie humana genérica que tenemos como se está demostrando en los análisis genéticos en muchas relaciones con los bonobos o con los primates etcétera etcétera relaciones muy profundas en sentimientos afectividades comportamientos todos ellos colectivos y con algunas relaciones con algunas relaciones ya más especializadas y otra de ellas es ya como cada modo de producción como cada modo de producción no estoy hablando de formaciones sociales concretas como cada modo de producción genera sus propias formas de relación en base a la estructura de la explotación interna entonces desde la perspectiva y sabiendo que estoy provocando debates podríamos plantearnos si nuestro concepto de amor ahora es un concepto funcional funcional a la explotación paterarco-burguesa la explotación sexual-burguesa la explotación etcétera en la sociedad en el modo de producción capitalista y si en el comunismo podrá existir el amor que nosotros entendemos como amor actual yo creo que en el comunismo el concepto de amor actual nuestro se habrá desbordado se habrá superado y se habrá trascendido lo mismo que en la edad media no existía el concepto de amor actual ni remotamente existía otro concepto entonces ¿cómo puede ser el amor en la sociedad comunista? cuando sea comunista intentaré explicarlo sí, obviamente uno de los gran temas de Marx o quizás el más como Marx ve la emancipación sin embargo hay que desarrollar las capacidades de la persona y también la sensibilidad y creo que el amor va por allá el ser humano comunista ojalá o yo diría necesariamente tendría una capacidad de amar más desarrollada que lo que ha existido hasta entonces yo pienso que sería una capacidad infinitamente desarrollada empezando por un factor que ha explicado la compañera que es central que la superación del trabajo doméstico abrirá de la explotación doméstica e incluso del trabajo asalariado realizado por la mujer superando todo eso porque habrá desaparecido la propiedad privada y por tanto viviremos en otro concepto de familia o vivirán en otro concepto de familia que ahora nos resulta imposible de entender habrá planteado una realidad una realidad totalmente diferente habrá planteado desde la primera infancia un entorno donde las obligaciones materiales de reproducir la fuerza de trabajo hayan desaparecido porque será como dice Colontay una tarea y lo que dice la compañera lo que son las tareas domésticas habrá desaparecido porque será el trabajo social democráticamente organizado o comunal mejor dicho comunalmente organizado designen la inversión de tiempo de trabajo necesario socialmente necesario a cada tarea en ese contexto el amor en el sentido burgués que nació que nació para separar la familia burguesa de la familia de la familia campesina y de la familia feudal en el siglo XVII ese concepto de amor habrá desaparecido el concepto de amor materno filial y paterno filial que nació también entonces habrá desaparecido y todo porque uno de los componentes básicos que es el del trabajo doméstico habrá desaparecido el trabajo doméstico en la sociedad capitalista bueno nos queda un minutico pero si nos habíamos propuesto que mencionases que se dio una contrarrevolución patriarcal en la propia no soviética que la vivió Alexandra Colontay esos retrocesos y por supuesto de ellos hablo Wilhelm Reich y hay trabajo importante simplemente contextualiza porque en verdad nos queda un minutico y también si quieres resaltar algún elemento importante o del texto o del contexto que estamos hablando bueno la contrarrevolución sexual o la contrarrevolución patriarcal que es la que comenta la sexual sobre todo la que comenta Wilhelm Reich en la segunda parte de su libro La revolución sexual es un fenómeno que es recurrente en todos los procesos revolucionarios en todos los procesos revolucionarios ¿por qué? porque la opresión de la mujer es la primera opresión histórica y hace que por tanto haya surgido una estructura de poder el poder patriarcal que una y otra vez cuando pierde poder vuelve a reconquistar sea en la sociedad esclavista sea en la sociedad feudal o sea en la sociedad burguesa y capitalista no solamente la revolución la contrarrevolución pasó en Rusia pasó en la revolución francesa pasó en la revolución las primeras ejecutadas con Guillotina fueron las dirigentes revolucionarias del feminismo de aquella época les cortaron el cuello las primeras en sufrir lo que era sistemáticamente la Guillotina y ha continuado eso se ve en cualquier huelga se ve en cualquier historia en el caso de las guerrillas antifascistas es otro dato etcétera y podríamos poner muchos más ejemplos la contrarrevolución y estoy cogiendo el efecto de la contrarrevolución en Rusia la contrarrevolución patriarcal corresponde a la Hondura a la Hondura que marca precisamente el surgimiento de la primera propiedad privada que es la de la mujer y por tanto existe una parte de la población que se niega sistemáticamente a perder ese privilegio y a la primera que puede se disfraza de socialista o se disfraza de comunista bien bueno nos han quedado muchos temas sobre el tapete gracias Eñaki por estar aquí y por orientarnos en esta discusión gracias a todos los compañeros y compañeras de Vive TV por hacer este espacio posible Escuela de Cuadros se transmite semanalmente en el canal de Vive Televisión y también por Alba TV así mismo pueden descargar todos los textos que estudiamos y los vídeos de estos programas en nuestro canal en Youtube buscan Escuela de Cuadros y allí tendrán los doscientos y pico programas que hemos trabajado y por supuesto nos pueden seguir también por Twitter en arroba Escuela Piso Cuadros nos veremos en el próximo espacio de debate de formación hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado